bueno buenos días aquí estamos con diana lópez que nos visita desde armenia hola para pente en la presa que indio aventurero en buena vista quindío como te sientes y nerviosa pero contenta 4 7 8 9 10 11 2 para diana qué tal yana sube pero espectacular tranquila ayúdalo sí 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 és sí 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 ¿Qué pasó? ¿Bien? ¡Bien feliz! ¡Bien feliz! ¡Bien feliz! ¿Qué tal, Diana? ¡Sobre! ¿Qué tal la experiencia? ¡Espectacular! ¡Qué divertido! ¡Feliz! ¡Feliz! Vamos a ver. ¡Hagale! ¡Anímese! ¡Anímese! ¡Woo! ¡Woo! ¡Woo!